¿Qué es el programa 50 kilómetros? Como esta, como esta que les vamos a presentar hoy, española. Fuimos una potencia en el mundo del trial, seguimos siendo una potencia en el mundo del trial. Hoy nos acompaña Carlos García, un aficionado a la restauración de La Laguna, que ha restaurado esta joya que tenemos aquí delante. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos, ¿cuándo empezaste en el mundo de las motos? Pues, más o menos sobre la edad de los 9, 10 años, pero con poquita cosa, un bespinito, una orilla así, pero con mi tío casi siempre. Y después ya con la edad de 14, 15 años, ya tuve mi primera onda 70, sin poder sacar a la carretera hasta los 16 años. Carlos, ¿y por qué te decidiste por el mundo de las motos clásicas, por restaurar motos clásicas? Pues, en realidad fue una afición que siempre ha estado ahí, pero poco menos que fue una casualidad haberme encontrado con esta moto, a través de un amigo que me lo comentó, y cuando fui a comprarla no sabía ni qué moto era, ni qué modelo. Bueno, pues, presentanos esta moto, cuéntanos todos los detalles sobre esta moto. Sí, en realidad, esto es una Montesa Cota, es una 247, la T, es una moto de trial, pero esta es casi adaptada un poco más a carretera. Es del año, el modelo es del año 74, pero la matriculación es del año 76. Como ves que tiene dos, un asiento para dos personas, y una motito normal, una cosita de su época de moto de joven. Sí, y bueno, sobre las características de esta moto, respecto al trial, las prestaciones en trial, ¿qué tal? Ah, muy bueno, muy bueno, todavía hoy en día da sus buenos sustitos, una moto que quizá haya estado un poco avanzada para su época. Hoy en día puedes disfrutar perfectamente de ella, pasarlo muy bien, como, hombre, no, un poco limitada, sobre todo por el tema de piezas, que puedes tener una caída, romper algo y conseguirlo, pues es muy caro y es muy difícil también. Carlos, ¿cómo estaba esta moto? En el momento que tú la conseguiste, ¿cómo te encontraste tú esta moto, el estado general de la moto? En general, simplemente era falta de, un poco de cariño, ¿no? De pintura, un poquito de pulimento, y también es verdad que estuve comprado alguna pieza, pero poca cosa, el guardaludo trasero es el nuevo, el volante, pero el resto, pues, más o menos estaba ahí, es lo que ves. Bueno, se dice que en el mundo de las motos y de los coches clásicos hay motos y coches restaurados y motos y coches conservadas, en este caso sería esta una moto conservada, ¿no? Sí, sí, más bien es conservada, pues yo no le he hecho gran cosa, la moto, lo peor que tenía es que había estado mucho a la intemperie, un poco de óxido, de, ya te digo, el sillón un poco estropeado, pero para su época sí es verdad que lo encontré en buen estado. ¿Cuánto tiempo estuviste para dejarla así como la vemos? Pues, a esto hay que dedicarle tiempo, pero un tiempo con pausas también, porque si no yo creo que acabas un poco harto, puesto que te encuentras un montón de tropiezos, ¿no? Pero, en realidad, la moto la tengo desde hace ocho meses, pero, vamos, en dos meses yo creo que estaba la moto bien. Lo más que tarda es esperar por los repuestos que se han pedido, ¿no? Bueno, y cuéntanos un poco sobre, supongo que te produce satisfacción, ¿no?, haber dejado esta moto así, ¿no? Sí, sí, la moto, vamos, tenerla así, me encanta verla, pero lleva un poco más de trabajo mantenerla en este estado. En realidad la moto casi siempre la tengo con lo básico, puesto que soy muy aficionado al trial y la saco bastante al campo. Así en este estado no la sacaría nunca, puesto que, vamos, los guardalodos y cualquier cosita, te digo, se encarece y siempre procurar conservarla. Aparte de estas, ¿has trabajado en otras motos? ¿has restaurado más motos aparte de estas? Bueno, estuve ahí con una Vespa, pero, vamos, se ha quedado un poco para la moto de los recados, nada más. Carlos, ¿tú venderías esta moto? Eh, no, no, no la vendería. De hecho está que estoy vendiendo otra moto, pero esta no, esta no, no se me ocurriría. Bueno, entonces la has tomado bastante cariño. Bueno, ya para finalizar, ¿qué consejo le das a la gente que, bueno, que tiene joyitas estas en su casa, un poco abandonadas y tal, y a otros que estén interesados en conseguir una moto esta, restaurar este tipo de motos? A los que están interesados en buscarlas, no lo sé, es un poco difícil, puesto que quien la tiene no creo que la venda, ¿no? Y el que la tiene, pues sí es verdad que sacarlas un poquito de vez en cuando está bien. Se organizan triales entre amigos, a través de la federación incluso. Esta moto es, vamos, es una afición muy tranquila, ¿no? A la hora de tener un incidente, un accidente, cualquier cosa, no da mucho, las caídas, vamos, es lo mínimo, ¿no? No, no, aunque la saquen. Bueno, ya para finalizar, ¿quieres agradecer a alguien que te haya ayudado a conseguir piezas y tal? Si quieres expresar algún agradecimiento, pues nuestras cámaras son tuyas. Sí, creo que está mal decirlo, pero a Nico, el Nico Motovay en su tienda, fue el que me ha orientado bastante con toda la, lo que son la información sobre todo. A través de él también he podido conseguir algunas piecitas un poco importantes, sobre todo de platinos, condensadores, las cositas que siempre son, que se consumen, ¿no? Que son piezas de desgaste. Y sobre todo, te digo, información, él me ha enseñado bastante sobre el funcionamiento, he salido con él bastante por ahí, me ha enseñado más o menos a llevarla y tal, pero vamos, sobre todo a él. Bueno, muchas gracias, bueno, estamos encantados de estar aquí, de tener delante estas joyas y nada, que la conserve y la cuide. Vale, muchas gracias, Javier, muchas gracias al programa también. Gracias, Javier, muchas gracias. Javier, muchas gracias. Javier, muchas gracias. Javier, muchas gracias.